Música Música Buenos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la novedad de Skywars Estoy con pirata otra vez Piratita como te va el video Ay bien La todo Está todo de que? Ah? Está todo de pinche madre wey Ta, ta chido Como dice Luisito, ta chido Ta chido Oris dice A ver Yo tengo un problema Porque para mi no esta nada chido Eh, que naciste pendejo Ya ya se sabe No esta, esta es como lo de me voy ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada con que pegar Tampoco tengo una armadura decente Ah vale, no pida, 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 pida Pida, toma, hay una espada ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves, bebé? ¿Tú qué ves? Uy, son team, son team, son team Pero... Ah, espérate, es un amigo mío No lo maten, no lo maten, no lo maten Que es un amigo mío, no lo mates Pero team D4 no es válido Team D3 sí Pero solo hasta team D3 Mira, 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 mira Me dice no lo mates y me está matando Me está matando, me va a matar Joder, sí que me van a matar Si me viene otro A ver, amigo, necesito yo tus cosas Lo lamento Lo lamento Ayúdame, ayúdame, joder, 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 joder Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No tengo capo, no tengo capo Ten Te he dado todo sin querer Me chulea, me chulea, me chulearon, me chulearon, me chulearon Ok, no me digas nada Estoy, estoy, estoy en su espanta Me van a chulear, me van a chulear Me van a chulear Bueno, ya está Vale, lo chuleaste Uy, sabes justo lo que no se calla Tu espada Tu espada es parte de ti Ah, ah, ah Tu espada es, ay, ya no puedo Se me crachó el mate que me saca ¿Cómo la ves? Ahí voy entrando otra vez Tan chido, tan chido Tan chido, tan chido Joder Ya Ya Ok, perfecto Ahora que, ahora que Ahora no me queda de otra Más que Ay, joder Ay, joder, ay, joder El gato parido, el gato parido Venga, venga, venga Hijo de tu madre, hijo de tu madre Es que no puede ser posible Es que no puede ser posible esto Uh, uh, gane Jaja, perra Yeah, gana Bueno chicos, estamos en la segunda partida Y a ver que tan asal está de aquí Y bueno Eh Porque nunca me toca nada con que pegar Pregúntale el destino Se llama la suerte Porque cuando todo el mundo nació Le dijeron, un poquito de suerte Un poquito de suerte Y cuando yo nací El vato que daba la suerte Ya se había ido Me diga Mándalo sin suerte Ya fue Al visto No le pongas suerte Y no que ponle Más pendeja Ponle proeza Y no suerte Ponle pendeja Ponle pendeja No, yo tengo proeza No, yo tengo proeza Suerte tal vez no Pero proeza si que tengo Eh Bueno De hecho Yo me estoy viniendo para lado Donde tu Te viniste A ver a ver No salte, no salte Que se que te va a caer No salte Hola No dije nada Sale Se bloqueo No era pendejo ¿No prefieres romper este mejor? Nomás te digo, ¿no? Claro No dije nada Dame cosas Dame cosas Dame cosas para subir Estas demasiado pendejo wey Ten 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 Uy Uy me chulea Ahora si que se baje el perro No Saca arriba esto What, 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 what Uy Mamé Ven a otro, viene a otro Mata ese, mata ese, mata ese, mata ese que me... ¡Ay, joder! No, no, no. Me lo pediste a mí Vale Ya, 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 ya No vienes, dame GAP por favor Ya te doy, ven al medio Ok Porque Así estoy yo Ten Ajá, ten y me vas a hacer la desbloque, ajá ¿Cómo que la desbloque? Ajá, ¿cómo que la desbloque? Yo no conozco la desbloque ¿Cómo se hace la desbloque? A ver, explícame Mira, sí Lo voy a matar Es que te voy a matar Es que lo tengas claro Te voy a re violar Te voy a re violar Hola, a ver Ahí sí Me lo hicieron Salió el tiro por la culata Ay, mamita linda, mamita hermosa Como te quiero, decía por ahí Dale, dale, dale Yo te enseño, yo te enseño Cómo se juega eso Joder Vale, tú coger Me voy a suicidar solamente por ti Toma este Mira, ¿quieres que me parta la mano o me parto la mano? No, 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 no Me la iba a partir yo Te iba a tirar ¿Has visto que bien me parto yo la mano? Salta, salta, salta Hola, güey Aquí vamos a ganar Mira, mira, tenía una casita, güey Súbele Espérate, súbele Sube Estoy subiendo Pipi con la mano, pipi con la mano, pipi con la mano Espérate La para abajo Aquí yo tengo las de perder No A mí tampoco Bueno chicos, estamos en la tercera partida Y solo para que el pirata se quede loco Me voy a partir la mano Bueno, literalmente hago 14 clips por segundo Así que me tiene que salir un brisley Y si o si, no va a ser normal ¿Me parece pirata? Que me haga un brisley Ok, me parece A ver, quiero ver Espérate Ay, ya llego, ya no puedo hacer nada Yo mejor me corto a mi isla Bueno, aunque Si lo quiero O que es lo que quiero hacer No, si, llego, bien llego Está aquí conmigo, pendejo No, no, es que tú no sabes dónde estoy Yo hablo otro momento No estoy al lado tuyo Joder Ah, sí estoy al lado tuyo Se tiene autoclip No más digo que se tiene autoclip Se tiene autoclip Te estoy diciendo Es raro, es raro, es raro Ya Venga, raro Tú dale flechazo Dale uno más, dale uno más No tengo flechas Uy, qué dais No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Una más Bueno chicos Estamos aquí en la última partida Esta vez sí que sí En la última partida Y dirán Como que esta vez sí que sí Es que de antes me creció El Minecraft a pirata Entonces no fue la última Por un décima vez Seguro que no te hablan Lo que están hablando Que no se habla Lo que están hablando ¿Cómo es eso, güey? Ale, ale, perdón Me quiero que seguro Que no se escucha Lo que están hablando Que no se habla Lo que están hablando Es que es la primera vez No se escucha No se escucha No se escucha Santa María Madre de Dios Santificado sea tu nombre Amén, güey Que si se escucha Que si se escucha No se escucha ¿Por qué crees Que es el chiste De Santa María? No, porque Ya está Aburré El que te esté Repreguntando Lo mismo Sí, sí, sí Se escucha Porque ahora Se acercó Pero no hay No hay pedo Joder, pirata Acaba de dañarme Los tímpanos Y de los suscriptores Venga, venga Ahí está Al fin Al fin Al infinito Joder Ay, no tengo pico Me cago en tu vida Toma, toma Toma Te van a dar La del pulpo con botas Toma Bueno ¿Qué pretendes? No tengo ni idea Pero bueno ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Porque no tengo ni idea Eh, ¿Viste el chat? Mira el chat Fíjate el chat Fíjate en el chat Güey No se te escuchó una mierda Y se cayó Y se cayó su amor Se cayó el amor El amor El amor que llevaban Primero antes que nada Adiós Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos Y nos vemos En la próxima Adiós Bye No se Te escuchó una porquería Pero bueno Chau 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 ¡Suscríbete!